Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, hola, hola, mi banda de la sopa, Gloria, cantar y tocar a la vez sin ser hijo de poeta, hola, qué bonito. Bueno, ¿dónde está la historia? Como en principio, bueno, si pensaba, ser hijo de poeta, ¿no? Pues hijo de poeta, pues en principio, pues, poeta de esas personas que por suerte o por desgracia, pero claro que cuente la película, podemos ver ya. Espérate, Luz, un poquito más bajito, Luz, un poquito más bajito. Que se han creado un ambiente musical, ¿no? Ya desde chiquitito y que si ya sus padres y sus otras generaciones han estudiado, ya está demostrado de que se heredan las facultades y la habitación musical, no al 100%, por supuesto, porque todos conocemos a un montón de gitanos que cantan muy malamente y conocemos a muchos gitanos que son saboreos y conocemos a muchos serianos que son buena gente. Pero, pues, bueno, lo entendemos. Fuera broma, ¿no? Bueno, pues, el otro día hay una... Qué bien que me relleno un montón la entrevista que le hizo el pituquete al maestro Cepero. Y yo, genial la entrevista. Yo sigo defendiendo que se aprende más en una entrevista por derecho a uno de los grandes que buscando cualquier tutorial que te explique dónde tiene que poner D, cómo, dónde tienes que poner el D, ¿no? Y nada, y él se... Hay un momento que se sincera y dice, no, no, no. Dice, yo cuando empecé, yo no tenía compás. Dice, todo el mundo lo sabía. Y todo el mundo lo sabía. Y el pituquete le contesta muy bien. Él hace una gran entrevista, ¿eh? Dice, pues, ¿no, maestro, qué hiciste? Y dice, pues, aprendedlo. Aprendedlo. Todo se aprende. Todo se aprende, ¿vale? Todo se aprende... Ese es el maestro. Dice, todo se aprende viendo la creación. Ese fue el... Así como terminé. Todo se aprende viendo la creación y él aprendió con paz. Bueno, pues, ¿cómo... Cómo hacerlo? A mí se me ha venido esta de luz casal porque cumple los requisitos perfectos. Vamos despacita, muy marcadita. La luz lo hace perfecto. Lo hace perfecto. ¿Sabes? Y para lo que... Para lo que quiero, yo creo que es perfecto. Entonces, la idea no es que aprendamos la canción, sino que escojáis la idea para que ustedes tengan la capacidad de montar la voz de la canción que ustedes queráis o crear vuestra propia canción, ¿no? Entonces, eh... Otra... Otra reflexión. Reflexión, ¿qué es cantar? ¿Qué es cantar? Entonces, vamos a dejarlo de polla, ¿vale? Vamos a... Al final cantar es la melodía, ¿vale? Cuando hay cantante es la melodía. Nosotros lo tenemos que... Que... Marcar... Tenemos que dar notas. Tenemos que hacer notas con la... Con la voz. ¿Vale? Que irán con una letra que tendrá un significado. Vamos a ponerlo todo rocambolesco. Cada sílaba es una nota, ¿vale? Que después hay momentos en canciones que las sílabas se unan y esa historia, ¿vale? Y eso hay que ubicarlo. Hay que ubicarlo en un pentagrama, ¿vale? Entonces, claro. Bueno, en la banda de la sopa, los hijos de poetas, la banda de la sopa que tiene su... Los hijos de poetas es cualquier persona, cualquier persona que tiene cierta facilidad tanto para el cante como para el toque. Y esas personas, cuando lo escuchan una vez, tienen la capa de... No saben lo que han hecho, pero lo hacen. No saben lo que han hecho, pero lo hacen. Como mínimo, bonito, ¿no? Pues bueno, pues la banda de la sopa, pues, mira por uno de los perfiles que ninguno somos hijos de poetas. Ninguno somos hijos de poetas, ¿no? Y que estamos con los brazos abiertos esperando a todos los hijos de poetas que ellos cuando nos conozcan vean que navegan por las mismas corrientes que nosotros, pues bienvenidos. Que el 20 de septiembre, el 20 de septiembre comenzamos la temporada 2023-2024 en nuestro templo. Peña Flamenca, La Toná, Madre, Polígono de San Pablo, Distrito de San Pablo, Santa Justa. ¿Habéis dicho algo? O bien, entonces, pues en función de lo que nos encontremos, será una continuación. O ya no iremos a... O, claro, esto tiene que seguir creciendo. Ok, coge guitarrita y pa'lante. Y pa'lante. Y desde cero, desde cero, ¿vale? Ya los que nos juntemos, pues así ya nos organizamos, ve cómo nos lo montamos. Pero la banda de la sopa tiene que... Tiene que, vamos, seguir creciendo. Claro que sí. Pues bueno, pues continuamos. Bueno, pues entonces, y yo me quedo, ¿qué es cantar? Vamos dejando de polla. ¿Vale? Porque aquí todos nos agarramos. No, es que tú tienes una voz muy fina. Tú es que tienes voz. No, la voz no es de timbre. ¿Cuál es la peor voz en España? Ahora mismo la peor voz en España de cantante la tiene el maestro Sabina. La peor voz en España la tiene el maestro Sabina. ¿Y por qué a la misma paz que tiene la peor voz cada día canta mejor? ¿Por qué cada día canta mejor? Si es que si tiene la peor voz y es que es el mejor, hijo de puta. Es el mejor. ¿Sabes? Y es que cada día canta mejor porque tiene un control. Un control de eso. Nosotros eso, ¿cómo lo ordenamos? ¿Cómo ordenamos yo? Con el pulso. Con el pulso ordenamos. Él tiene un control del tiempo. Ya no es con paz. Es que el con paz después lo que tenemos que partir en partes iguales, paz. Y ya la melodía puede empezar en un momento, puede empezar en otro. ¿Vale? Entonces lo importante, para eso se inventó o se descubrió el pulso. ¿Vale? ¿Qué es el pulso? ¿Vale? El pulso es dividir una canción en partes iguales. ¿Vale? A partir de ahí, y el pulso lo decidimos nosotros. El pulso lo decidimos nosotros. La canción. Vámonos, mi hermano. Esta es nuestra canción. Toma ya. Esta es nuestra canción. Y el otro escuchamos la canción. Vámonos, Luz. O tú, pero mi hermano. A que queramos. Y vamos dejando de espiritualidad. Se trata de, ¿vale? No, es que a mí la muchacha no me gusta. Pues si no te gusta, Luz, tú no actúas a los leones. Porque es la mejor. De las mejores, ¿eh? Bueno, quitamos a Rocío Jurado. O sea, cuando hablamos de cantantes y guitarras, a Rocío Jurado, a Freddy Mercury. Y acabaron de quitarlo. Bueno, quitamos a Luz. Luz y Luz. Y además la interpretación es súper genial. Puchemos la canción del pulso que tenemos que dividir la canción en partes iguales. Que los días son eternos y vacíos sin mí. Vamos a bailar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No sé lo que estamos haciendo, pero lo dividimos en partes iguales. ¿Vale? Y dividimos. La tarta la dividimos en partes iguales, ¿vale? Siempre en partes iguales. ¿Vale? Supuestamente, partes iguales, ¿no? Entonces, sí, yo tengo la capacidad. Esto es lo que es el pulso, ¿vale? Dividir una canción en partes iguales. Ahora, ¿qué es tener pulso? Tener pulso es tener la capacidad de tú marcarlo y que tenga la misma duración, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo simplemente escuchando, digo, coño, pues voy a ver cuando, coño, entra a cantar luz. ¿Sabes? Y además yo cuento uno, dos, tres. Oye, me di cuenta que en el tres es cuando entra a cantar. Coño, pues yo tengo una referencia. ¿Sabes? Claro, contra más particiones le haga, voy a ajustar más en función de lo que necesite. En función de lo que necesite, ¿no? Y ya pues, y claro, ya, claro, si empezamos a contar pulso, pulso, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, trece. Eso después, para ordenarlo, es más la película. Por eso se inventaron los compases, ¿no? Ya en función de cómo, de lo que tú te encuentras, pues dices tú, los voy a ir, los voy a agrupar. Los voy a ir dividiendo, ¿no? Digo, a ver, pues cada tres, ¿vale? Pues ya este es el compás uno. Y aquí tengo tiempo uno, tiempo dos, tiempo tres. Si tuviésemos un tres por cuatro, ¿vale? Y después por cada tres, uno, dos, tres, ¿vale? Uno, dos, tres. Y ya este es compás uno, compás dos, compás tres. Y ya, cualquiera que no, la película va variando. Y se resulta, yo, es que me pongo a medir, me pongo a medir, y resulta, y resulta que yo, es que la voz entra aquí, tío. ¿Cómo marco eso? Tienes que seguir haciendo, seguir haciendo particiones para encontrar exactamente el lugar donde tiene que entrar. Donde entra la voz. Y te va, al final te va dando cuenta, es que ya en función de la canción, incluso a lo mejor te va a venir bien. A lo mejor la rítmica sacarla en el tres por cuatro, y la melodía sacarla en un seis por ocho. ¿Sabe qué es el compás doble? Para tener más divisiones. Porque claro, si hay un espacio muy grande, necesitas saber exactamente cuál es la película, ¿no? Esta canción, creo yo, que es genial para eso. Porque va muy despacito, Lulo marca perfecto, y el tres por cuatro se queda corto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo os propongo para cualquier canción? Ustedes le cogéis, por ejemplo, en esta canción, estoy hablando para atrás, yo me lo llevo en un seis por ocho. Entonces yo me llevo el pulso, me lo llevo a mis manos, para saber yo, tener yo la capacidad de saber cuándo entra la cantante. Una vez que ya he sacado yo los acordes, me lo llevo a seis por ocho, y yo voy marcando lo que es el pulso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 Un, dos, tres, cuatro. YouTube es de puta madre para ponerlo más baito de velocidad, ¿eh, tío? Es niña, ponerlo en por 75 o por 50. Es que esto es un trabajo cabezón. ¿Sabes, cómo? Y ponerte, te mete aquí los dedos e intenta analizar en qué momento del compás, en qué tiempo entra. ¿Por qué? Por eso dice, coño, ¿por qué no me suena a mí? Porque yo, es que, ¿cómo lo canta Dios Lucas Sá, eh, tío? Es que Lucas Sá es que lo gorda, pero vamos. Y después encima el sentimiento y su interpretación. Ya es brutal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí... ¡Oh, man! ¡Pum! Esto está lleno de emociones. Se ha ido toda... Se ha ido toda la garete. Quedaros con la idea, ¿vale? Quedaros con la idea. No sé si hace porque... Si hace vídeo entero. Bueno, lo haremos, ¿no? ¿Se han añadido los papeles? ¡Olé! Esto está lleno de emoción, Gloria. Agarrarse a la mesa, compañero. ¿Vale? Y tengo hasta dos chuletas. Esta no es. Ah, no, sí, esta es. Marcando en qué tiempo entran las frases y las sílabas. Vamos marcadito, ¿eh? ¿Vale? Si estamos aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 al tiempo 3, cuando entra la frase 1, 2, 3 aquí en la sílaba ¿vale? entonces lo nuestro se acabó ¿vale? lo nuestro se acabó ¿eh? nuestro se acabó y te arrepentirás te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor ¿vale? en esta estrofa la melodía entra en el tiempo 3 en todas las frases ¿vale? y entra aquí 1, 2, 3 y además vamos marcado si lo partimos en 6 por 8 los golpes de bocillo estoy dando 1 lo nuestro se ha ¿vale? el se ha es se ha está junto ¿vale? lo nuestro se acabó nuestro se acabó y te arrepentirás ¿vale? en esta segunda es también entra en el tiempo 3 y te arrepentirás ¿vale? y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor ¿vale? y la otra igual ¿eh? en el tiempo 3 de A pero claro de A es una ¿sabes? es una nota ahí de A de A y sería de haberle puesto fin a un año de amor si ahora tú te vas pronto descubrirás ¿vale? aquí hay el si ahora tú te vas también entra en el tiempo 3 si A si A si A el tiempo 3 si A si ahora ¿vale? si ahora tú te totalmente marcado si le va por si le va por por tiempo si ahora tú te vas y aquí entra en el tiempo 2 ¿vale? pronto descub ¿vale? creo que hace pronto des y el des descubrirá yo creo que ya alarga dos tiempos y yo que esto es de mono esto es de mono total si queremos está bueno está bueno intentar hacerlo exactamente como los artistas incluso incluso intentar intentar incluso imitarlo imitar incluso imitar su timbre pero imitarlos a ellos por descubrir que es nuestra garganta lo que estamos ¿sabes? como formación para seguir creciendo ¿vale? pero vamos teniendo la capa ellos un clavadito un marcadito vamos sabiendo por donde va la película lo vamos después cuando venga el día del directo que pase lo que tenga que pasar pero viéndolo trabajado por derecho ¿sabes? si ya ahora imagínse nuestro espíritu ¿sabes? cuando llegue el día del concierto cuando llegue el día del concierto tenemos que salir por patas me cago en los cuentos después no dependiste del estado del público hay que jugar si tú no te vas a quemar pues hombre hay otras armas hay otras armas para no tener que salir por patas hay que ir a otras armas y sin tener que invitar sin tener que invitar a nadie bueno lo importante es que se va a ir quedando con la película ¿no? aquí estamos aquí estamos si ahora tú te vas y ahora ahora entra en el tiempo en el tiempo 2 pronto des pero ese des hace dos tiempos descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mi yo no sé si se ve o no se ve pero yo la idea vamos si ¿vale? lo hacemos aquí primero la primera frase en el medio puente ese está en el tiempo 3 el pronto descubrirá en el tiempo 2 lo que hablamos de la melodía y entramos y en la otra frase en la última entramos también en el tiempo 3 ¿vale? que sería esto si si ahora tú te vas pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mi para que está entre el tiempo 1 y esto es súper emocionante la parte y de noche fijaros que entra la melodía entra en el tiempo 5 ¿dónde tenemos el tiempo 5? 1 2 3 4 5 aquí donde la frase ¿vale? cuando llevamos de vuelta ¿vale? estamos aquí y de noche y de noche y ahora súper emocionante cuando pasamos a la menor la melodía entra en el tiempo 6 ¿vale? ¿dónde está el tiempo 6? 1 2 3 4 5 6 ¿vale? vamos a poner algo de batalla es de chiquitar sin comer más en la otra puerta ¿vale? lo hacemos ya me estoy emocionando ¿eh? y de noche y de noche por no sentirte solo detallazo, ¿eh? detallazo esto es importante después decimos ¿por qué no me suena igual? ¿por qué no me suena igual? ¿vale? primero el tiempo 5 primero el tiempo 5 Es el último tiempo del compás de Fa, ¿vale? El último, para que suene como suena realmente en el disco, vamos que nos vamos, solo hace 1, 2, 3, 4, 5, y en vez de llegar al 6, este 6 ya es el Mi. Este 6 ya es el Mi, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás. Aquí está en el tiempo 3 y el otro en el tiempo 2. El sabor de mis besos y entenderás en un solo momento que significa un año de amor que significa un año de amor lo que sucederá lo que sucederá todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te vas si ahora tú te vas no recuperarás los momentos felices que te hice vivir y de noche y de noche y de noche por no sentirte solo recordarás nuestros días felices recordarás el sabor el sabor de mis besos el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento ¿qué significa un año de amor? que entenderás en un solo momento en un solo momento ¿qué significa un año de amor? vamos a dar al estudio vamos a dar al estudio oh yeah